Miren arriba las hojitas El agua no gira, solamente cae en forma perpendicular Eso sucede en la mitad del mundo Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte sur Vamos hacia la parte sur Excuse me, por favor, déjame ir Ah, soy el botón Sí Ok, acérquese y come around here, por favor Es solo en medio de la tierra, por eso no pasa nada No, así Ahora estamos en el cielo Ven aquí No, vamos a ir a la parte sur Ya, vamos a ir a la derecha Horario, como el reloj Así giran los ciclones en el sur, Argentina, Chile, así gira el baño Ahora vamos al norte. No, no es mentira. Counterclockwise, anti-horario. Así giran los huracanes en el norte. Ok, muy bien. Ahora sí les voy a explicar qué sucede acá en el globo, ok? Vamos a hacer ya.